bienvenidos a gloria en tu hogar hoy les voy a enseñar a sanar a reparar esas paredes que les quedan llenas de orificios porque pues utilizan clavitos y todo este tipo de cosas como hacerlo de una manera fácil en casa y nosotras sin la ayuda de ningún hombre nosotras solitas lo podemos hacer ya les mostré cómo quitar manchas de marcadores sharpie de lapicero de crayones tres maneras y súper fácil si tú quieres ver es ese vídeo de cómo limpiar las paredes vas a darle clic a esta pantalla y arriba te va a aparecer unos iconos vas a tocar la pantalla y cuando veas una y le vas a dar clic ahí está o te lo dejo abajo en los comentarios pero hoy les voy a enseñar a reparar la pared para que la pinten y le queden les quede perfecta bueno lo primero que necesitamos es estucor estoy hablando de paredes que son de ladrillo paredes que son este acá colombia le decimos estucadas que tienen pintura no de drywall no de madera bueno necesitamos estucor listo este producto lo consiguen en cualquier ferretería en colombia o en home center la marca como más reconocida es corona pero no tiene que ser una marca ustedes piden medio kilo una libra que es lo mismo y se los venden súper fácil vamos a necesitar un cuarto de taza del polvo le saqué medidas así para que sea más fácil al principio pero eso lo va haciendo uno al cálculo entonces por esa medida que tengo de polvo que es un cuarto de taza voy a sacar la mitad de agua o sea la el agua que yo le añada en este caso fue la mitad ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo que le echan un poquito de agua un poquitico más y ya cuando quede como la pastica que ustedes necesitan que enseguida les voy a mostrar pues pues entonces un cuarto de ese polvo un cuarto de taza y el agua que voy a agregar es la mitad de esa misma cucharita de esa naranja y está que ven ahí exactamente la mitad necesitaremos una espátula o en su defecto una tarjeta de crédito una tarjeta pues de estas duritas mejor si tienen espátula como yo listo acá echamos el polvo y vamos a empezar a mezclar con el agua muy suavemente o sea vamos a agregar el agua de a poquitos para ir generando la mezcla e ir generando como el punto de la mezcla acá les va a dar muy exacto porque tomé tomé el trabajo de medir para que miren la mitad de ese cuarto y voy a empezar a agregar y a revolver no te demoras mayor cosa en eso vamos a generar con esta mezcla miren que yo he hecho suavemente y voy revolviendo una pastica que no les quede demasiado seca para que no sea difícil de trabajar ni demasiado líquida que se les chorree en la pared ya les voy a mostrar el punto y y antes de continuar te invito a suscribirte a darle clic a ese botón rojo clic a la campanita eso no te cuesta eso no te van a cobrar por eso para que te suscribas al canal y te lleguen la notificación de todos los tips de hacer organización decoración que tenemos en este canal gloria en tu hogar acá pueden observar más o menos cómo queda ni muy espesa ni muy líquida yo la cojo con la espátula y ella puede que caiga pero muy poquito de una gotica se hace ese medio sostiene pero tampoco está tan espesa que yo la sienta como seca no listo me voy a la pared tengo el huequito de donde puse mi clavito donde tenía mi cuadro que hago con la espátula paso por encima porque a veces quedan partecitas como levantadas de la pared a tratar de quitarlas incluso penetró un poquito en el hueco como hacerlo un tris más grande esto así quedó ahora lo que voy a hacer es mojar un trapito esto es un pedacito de spa de estopa pero húmedo y miren miren que se ve más negro y es la humedad yo me decía y como el cemento listo este es un truco muy importante porque eso hará que este estuco se adhiera mejor a la pared humedece no moja no es que va a quedar chorreando no el trapito húmedo yo lo pongo ahí y él me humedece esa zona listo ahora voy a coger la mezcla que hicimos y la paso para un lado para el otro listo como les digo si no tienen espátula una tarjeta de crédito espero no sé 20 segundos toco y si yo siento como un hundidito como que le falta algo como que no está completamente plano o sea pasan el dedo con toda la suavidad pues entonces nuevamente le agrego otro poquito y así lo mismo si el huequito es más grande o lo que sea usted lo van rellenando con la espátula que les quede lo más planito que puedan quitan excesos y vuelven y rellenan si tocan con el dedo y mira listo ya dejamos secar y va a quedar como cuando sé que va a estar más blanco por ahí unas dos horas si el hueco es muy grande pues puede que necesite más tiempo él va a cambiar de color se va a ver como más blanco ahora lo que vamos a lijar con lija 120 pero puede ser 100 180 creo que es la que sigue pues puede ser una un poquito más dura pero con esta perfectamente miren que yo no tuve que lijar mucho porque ya me había quedado muy planito si el hueco es muy grande pues dijo más hasta que me quede totalmente paso la mano que me quede así licito miren e incluso la pintura no se me ha venido es pintura de buena calidad traten de invertir en una pintura de buena calidad después vamos a parchar que es dejar la zona blanquita miren así como un poquitico de pintura bueno el parcheo es colocarle una capita de pintura para ya luego unificar pintando toda toda la pared ojalá en una misma dirección listo ahí nos quedó pero resulta que yo no voy a pintar toda la pared sino solamente ese espacio entonces dejó un momentico que seque y le agrego otra capa para que me lo tape completamente eso sí de la misma pintura con la que yo antiguamente había pintado mi pared en este caso esta es la marca que yo utilizo lo mismo si ustedes utilizan es una pintura de color lo importante es que tengan el mismo tono con el que pintaron su pared te invito a que te quedes en el canal a que pases por nuestro grupo de facebook poniendo en orden tu hogar donde me podrán poner fotos de todas esas cosas que ustedes hacen en su hogar normalmente sugeridas por este canal de cómo van organizando su casa de cómo van desmanchando la ropa que el lavadero todas esas cosas que hemos hecho les tengo el tip de cómo desmanchar baldosas todo todo eso está acá en el canal y ya reprobado por ustedes todas pruebas me pone fotos es un grupo maravilloso donde nos ayudamos entonces las invito a suscribirse y a pasar a nuestro grupo de facebook poniendo en orden tu hogar acá al final de todas estas imágenes van a ver como cuatro mini pantallas ustedes o dos no sé cuántas les deje le van a dar clic con el dedito a esas mini pastas pantallas y eso se activará de una y las llevará a otros vídeos del canal si te gusta este tipo de contenidos regálame una manito arriba o un like esa es la mayor recompensa para que youtube promocione este vídeo no olvides que esto es gloria en tu hogar y que suscribirse es gratis un beso chao